¡Bienvenidos al Gato de Ozymandias! Bienvenidos felinos y felinas, aquí te contaré la cronología de sucesos que ocurrieron con Henry Cavill como Superman y su retorno al DCU del que hemos sido todos testigos. Suscríbete, deja tu like y empecemos con esto. En el año 2010 se anuncia que se realizará una nueva película de Superman llamada Man of Steel, producida por nada más ni nada menos que Christopher Nolan, amado por muchos por traernos a la pantalla grande la trilogía del Caballero Oscuro. Esta cinta sería escrita por David Goyer que también escribió El Caballero Oscuro y para dirigirla se escogió a Zack Snyder, el mismo director que trajo la aclamada 300 protagonizada por Gerard Butler. Viendo a los miembros de este equipo pues todo apuntaba a que si escogían a un buen actor para interpretar a Superman tendrían el éxito asegurado. Ya que la última vez que se pudo ver en la pantalla grande al superhéroe kriptoniano fue con Superman Returns estrenada en el año 2006 protagonizada por un joven Brandon Root y dirigida por Bryan Singer. Esta cinta guardaba celosamente todo el espíritu del Superman de Christopher Reeves dando a entender que podría ser una continuación directa de sus películas. Sin embargo no fue recibida como se esperaba y terminó siendo un fracaso en taquilla, ahogando de esta manera la ilusión de un Brandon que hizo hasta lo imposible para intentar continuar y que leen una secuela. Dichos esfuerzos no tuvieron eco ni con Warner ni con los fans. Para interpretar a esta nueva versión de Superman en Man of Steel se escogió a Henry Cavill, actor desconocido para algunos pero para otros que ya lo seguían desde la exitosa serie británica Tudors y que también pudo disfrutar su papel protagónico en la espectacular Immortals del 2011. Como era de esperarse al revelarse el cast y las primeras imágenes de Henry Cavill con las pruebas de vestuario empezaron las polémicas que se extendería luego pero esta vez ya no por cómo se vería el personaje ya que visualmente nadie podía en ese momento y tampoco ahora negar que Henry Cavill con o sin el traje se ve como Superman. Vayamos al año 2013, estreno de Man of Steel que arrancó a lo grande mostrándonos los últimos momentos de Krypton dando inicio al universo cinematográfico de DC a lo que más adelante sería llamado Snyderverse tema al que le dedicaremos otro video. La cinta fue un éxito total en taquilla recaudando 668 millones de dólares recibiendo la ganancia líquida de la taquilla debido a que todos los costos de producción y marketing ya habían sido cubiertos con los patrocinios y convenios que se hicieron antes de estrenada la película. La cinta marcó un antes y un después en el cine súper heroico por la calidad visual y la espectacularidad de las escenas de acción Snyder realmente supo aprovechar al máximo los atributos de Henry y explotarlos en la pantalla grande haciendo que el enfrentamiento con Soth abro paréntesis que fue interpretado por Michael Shannon de una manera magistral cierro paréntesis sea una delicia visual que hasta el día de hoy muchas películas las usan como inspiración y las referencian en sus producciones. Sin embargo, no todo era color de rosa pues Henry Snyder, director de la cinta comenzaron a recibir duras críticas por el tono del personaje y por específicamente una escena en la que Superman para salvar a la humanidad termina el conflicto matando a Soth. La polémica respecto al Superman de Henry Cavill continuaría luego del estreno de Batman v Superman en el 2016 donde en definitiva hubo una gran división para el fandom de DC por un lado estaban los que decían que esta era una película nefasta y por el otro lado estaban los que la elevaban al podio de una masterpiece sobre todo la versión ultimate que tiene media hora más de metraje algunos hasta el día de hoy no entendieron de qué iba la película ya que se exploraron muchos aspectos tanto de Superman como de su momentáneo antagonista en la cinta, Batman no detallaré este tema en este video para no desviarnos esta película también fue un éxito en taquilla recaudando 873 millones de dólares y también teniendo absolutamente todos sus costos de producción y marketing cubiertos en su totalidad por patrocinios mucho antes de estrenada la cinta un año después Henry Cavill volvería a la pantalla grande para interpretar a Superman en la Liga de la Justicia donde incluso hubo un cambio de director obligando a los actores a hacer regrabaciones para dicha cinta la película dirigida ahora por Josh Whedon recaudó 657 millones que no era la taquilla esperada si la comparas con las recaudaciones y ganancias de las películas que la precedieron ya en el año 2019 se estrenaría en la pantalla grande la película de Shazam protagonizada por Zachary Levy y dirigida por David Sandberg al final de esta película hay un cameo del hombre de acero sin embargo Kal-El aparece sin cabeza inicialmente todos creíamos que esto se debía a un problema de agenda de Henry Cavill por lo que el estudio tuvo que optar por un doble de cuerpo ya hoy en día sabemos que esto iba más allá ya que al Henry no tener claro su futuro como el hombre de acero en el DCU se negó a gastar su aparición por contrato en un cameo ya que le interesaba tener una secuela de Man of Steel y es a partir de este momento que el régimen de Warner de ese entonces le puso el veto al actor de tal manera que incluso el cameo que tuvo Superman siendo parte de la Liga de las Sombras en el final de temporada de Peacemaker también fue realizado por un doble de cuerpo los fans del hombre de acero lo pudieron volver a disfrutar luego del lanzamiento de la Zack Snyder Justice League película que vio la luz gracias al esfuerzo de miles de fans que aclamaban por ver la versión del director original de la película de la Liga de la Justicia pero incluso luego del apabullante éxito en las múltiples plataformas y redes sociales Warner no hacía nada más que decir que esto era un callejón sin salida y trataba de opacar y ocultar los datos reales sobre el éxito de la Zack Snyder Justice League detalle para nada menos importante e irrelevante hasta este momento el futuro de Henry Cavill en el DCU era evidente ya que la gestión al mando no quería saber nada 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 de él a tal punto que usarían la película de Flash para justificar su eliminación del universo de superhéroes reemplazándolo por la Supergirl de Sasha Calle sin embargo no todo estaba perdido ya que en mayo del 2021 se anuncia con bombos y platillos la futura fusión de Discovery con Warner y que esta nueva empresa sería presidida por David Zaslav David Zaslav desde las primeras declaraciones y en múltiples comunicaciones posteriores tenía un particular interés en las IPs de la trinidad de DC Superman Batman y la mujer maravilla tenía una muy buena impresión de Batman v Superman llamándola una película épica y hablaba en específico de revitalizar a Superman por lo que las campanillas del reloj comenzaron a moverse y solo era cuestión que se oficialice la fusión para que las fichas se comiencen a mover en el tablero seguido de esto muchos fans en redes sociales hacían campañas y compartían sin descanso los hashtags Restore the Snyderverse Henry Cavill Superman Make the Bad Flick Movie y Release the Iron Cut siendo los más populares incluso llevando esto fuera del mundo digital con pancartas en eventos autos con banderolas e incluso contratando avionetas para mostrar el hashtag en eventos importantes del mundo de superhéroes y es así como el 8 de abril del 2022 se concreta oficialmente la fusión de Warner y Discovery dando nacimiento a la nueva empresa llamada Warner Bros Discovery inmediatamente después de esta oficialización el calendario de estreno de las películas del DCU fueron aplazadas algunas incluso se moverían un año y medio en el calendario tiempo más que suficiente para rehacer por completo una película era muy evidente esto pero eso no era todo pues las cabezas de la gestión anterior no solo fueron removidos de sus puestos sino que fueron sacados de la empresa en su totalidad Jason Killar Ansarnoff Toby Emmerich y el último en salir por la puerta falsa hace poco fue Walter Hamada por otro lado mientras había todo este tema de la fusión se venía preparando la película de Black Adam protagonizada por Dwayne de Rob Johnson y en medio de su campaña de marketing siempre contemplaba la posibilidad de una aparición slash enfrentamiento con Superman pero él era demasiado ambiguo en contar si era Henry Cavill o no quien volvía como Superman siempre hablaba de jerarquías de poder y mostraba imágenes de él disfrutando unas bebidas con Henry Cavill por lo que las esperanzas de los fans del hombre de acero iban teniendo poco a poco más sustento teniendo en cuenta también que la ex esposa y manager de la roca es también la manager de Henry Cavill todo esto junto a muchos indicios de declaraciones entrevistas etcétera 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 de las últimas semanas nos daban señales de que este trato era inevitable hasta que llegó el día del estreno mundial de Black Adam y todo el planeta confirmó que por fin Henry Cavill volvía a aparecer como Superman en el DCU seguido de esto hubo infinidad de rumores sobre un inicio de desarrollo de una secuela de Man of Steel obviamente protagonizada por Henry Cavill aunque algunas voces trataron de minimizar esta aparición diciendo que no significaba nada y que no hay nada para el futuro de Henry Cavill como Superman en el DCU esto es inaudito estas voces fueron silenciadas por completo pues la manager de Henry subió un video en sus redes sociales haciendo un guiño a la cambiada de ropa en el teléfono de Superman diciendo que su trabajo estaba terminado puntos suspensivos por hoy seguido de esto a los minutos Henry subió a sus redes sociales un video agradeciendo a todos por el tremendo apoyo y anunciando oficialmente su retorno como Superman y que lo visto en Black Adam era solo el inicio de lo que está por venir y recordándoles a todos que vayan y disfruten esa película y es así como tenemos de vuelta oficialmente al para mí el mejor Superman de todos los tiempos y se vienen grandes 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 cosas para el DCU quiero terminar este video agradeciendo a todos los que nunca bajaron los brazos y mantuvieron la esperanza decidieron nunca pasar de página y luchar desde su trinchera ahora que Henry y Ben están de vuelta en el DCU para completar la felicidad solo falta que vuelvan Ray Fisher y Zack Snyder las agujas del reloj se están moviendo tic tac tic tac tic tac eso ha sido todo conmigo felinos y felinas te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho y si quieres apoyarme pues si te vuelves miembro del canal puedes inmortalizar tu nombre ya que aparecerás en cada nuevo video que haga aquí quiero agradecer a los que ya son miembros nos vemos en el próximo video chao síguenos para más contenido esto fue el gato de osimandias no 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 Gracias por ver el video.